Buenas noches, señora María Silencio, duerme Cariño, pasa una buena noche Espera, espera Estás, sigue dormido Y yo aún no tengo sueño Pidele a Capitolina que te prepare leche caliente con miel Eso te ayudará Soy alérgico a la leche ¿De verdad? Es verdad, enseguida tengo erupción en todo el cuerpo Entonces pidele un té Usted también me causa la alergia Qué suerte tengo de casarme con un hombre alérgico No hay cura que yo conozca Si quieres, te enseño André André, Nina no puede estar por siempre conmigo No te preocupes Nina no abandonará la habitación Hasta que tú regreses Aunque sea mañana por la mañana Ay, qué va a pensar Qué pensarán Que nos amamos Loca Y total Vas a dormir Eres como un ángel Eso es lo que dicen Cuando hablan de ti Y cuando esta noche En mi sueño vivas tú En un viejo coche En un viejo coche Pasearemos los dos Ángel Ahora estoy contento Porque tú me has dado Un sueño realidad Ángel 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 Gracias.